En conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que ayer fue un buen día porque el Senado aprobó la consulta para la revocación de mandato. Bueno, la revocación del mandato lo celebro. O sea, ayer en el terreno de las reformas de los cambios a la Constitución, a las leyes, fue un buen día porque el Senado aprobó dos reformas constitucionales. Una, el que se pueda llevar a cabo la consulta ciudadana para la revocación del mandato. Esto es muy importante, porque habíamos llegado, en el mejor de los casos, a una democracia imperfecta, representativa. Ahora, estábamos muy lejos de una democracia participativa, porque se elegía por tres, seis años y ya, aunque la autoridad electa se desempeñara mal, aunque se demostrara de que era ineficiente y corrupto, mediocre y ladrón, un gobernante, se le tenía que aguantar seis años.